Una manta con acusaciones contra el director de la Policía Municipal de Tecate, Francisco Castro Trenti, fue colocada este lunes por la madrugada en el monumento del Parque Hidalgo por supuestos policías. La manta fue colocada en el Parque Hidalgo, ubicada en la calle Juárez y Pascual Ortiz Rubio, a unos metros del Palacio Municipal. Un automóvil tipo camioneta se impactó con la caja de un camión de carga en la carretera libre Tijuana-Tecate. El accidente ocurrió esta mañana a la altura del ejido Ojo de Agua. Elementos de Bomberos Tijuana rescataron a un hombre que estaba aprensado, mientras que el copiloto se reportó como lesionado. Dolores Oriordán, vocalista de la banda de rock irlandesa The Cranberries, falleció repentinamente este lunes. Ella tenía 46 años. Oriordán murió en Londres, donde estaba grabando, dijo la publicista Lindsay Holmes. A Oriordán le sobreviven su exmarido, el exmanager del tour de Durán Durán, Don Burton y sus tres hijos.